Equipo, y tenemos una buena noticia para los que nos preguntaban en dónde se encontraba el hijo del Pantera Está en la empresa de Wrestling New Classic que es de Tajiri Y un... una lucha muy al estilo de su padre que lo llevó a tener mucho éxito Ricky Marvin y Super Crazy haciendo una buena pareja, ya conocidos como los Mexitosos Y un Super Crazy que es campeón de parejas GHC de Noah Pero vean nada más cómo ha crecido el hijo del Pantera El loco de Tilancingo, ¿no? Yusuke Kodama era la pareja del hijo del Pantera En esta misma función se enfrentaron el villano Quinto, Ray Mendoza Jr. y Finley Pero vean nada más ese castigo con las tijeras invertidas Ahí estaban maltratando a Kodama Doble rodillazo de Ricky Marvin que está pasando por un estupendo momento El mortal hacia el frente del hijo del Pantera Qué nivel que está presentando Wrestling New Classic Ya ha ido Veneno, ya ha ido Finley Ahora están los Mexitosos, está el hijo del Pantera Mucho éxito para el hijo del Pantera en esta etapa en Japón Y qué buena lucha la que se vivió Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más Porque tenemos invitados, Camilo lo que será ¡Heroes y Morales! ¡No le cambien!